Y llegó la hora del cuento. Vamos a ver cómo sigue la aventura de Aluna y Karun. Acuerdan que tenían que caminar y buscar la cima de la montaña donde estaba esta nube mágica en forma de ranita. Vamos a buscar. Aquí apareció la nube. Y ahí están Aluna y Karun. Estaban caminando, caminando en la montaña y de repente Karun encontró unos limones. Los recogió y dijo, voy a ver si todavía puedo hacer malabares. ¡Qué sorpresa! Los lanzó al aire y aún podía hacerlos bailar en círculos y figuras, igual como en el sueño. ¡Bravo, Karun! dijo Aluna. ¡Ah! Entonces yo también puedo silbar. Todavía podía silbar, igual que en el sueño. Pero de pronto, Aluna comenzó a empacientarse. ¡Oye, malabarista! ¡Vamos! Debemos llegar pronto a la cima de la montaña. ¡Ay, hermanita! dijo Karun. ¡Tranquila! ¡Tenemos todo el día para llegar! En este mismo momento, escucharon unas voces, unas voces que les llamaron la atención. ¡No, no soy lenta! ¡Tú vas muy rápido! Dijo una voz muy grave y sabio. Luego, una voz muy aguda y ágil respondió. ¡Josefina, debes caminar más rápido! ¡Se acaba el tiempo! ¡El sol está encima de nuestra cabeza! ¡Solo nos queda en mediodía para llegar a la cima! ¿Quién serán estos dos amiguitos? ¿De quién serán estas voces? Les dejo una canción con un video para que descubren quién estaba allí caminando en la montaña y hablando. ¡Que lo disfruten! ¡Nos vemos, amiguitos! ¡Oh! Espera. Algo se quedó por aquí guardado. ¡Ay! ¡Me salieron abrazos para los niños! ¡Un gran abrazo del corazón para todos los niños! ¡Que disfruten del video! ¡Chao! La tortuga Josefina va subiendo hacia la cima. Va despacio, despacito, caminando, paso a pasito. Y a su lado pasa una liebre que corriendo en la montaña va. ¡Ay! ¡Qué cosa con Antonieta siempre con afán! La tortuga Josefina va subiendo. La tortuga caminando y la liebre corriendo. La montaña va subiendo, una paso lento y la otra con afán. La tortuga caminando y la liebre corriendo. La montaña va subiendo, una paso lento y la otra con afán. Cada una va a su ritmo. El paisaje está genial. Con paciencia, amiga liebre, llegaremos al mismo lugar. A ti te gusta andar despacio, disfrutando del paisaje. A mí me gusta volar con el viento cuando voy de viaje. La tortuga caminando y la liebre corriendo. La montaña va subiendo, una paso lento y la otra con afán. La tortuga caminando y la liebre corriendo. La montaña va subiendo, una paso lento y la otra con afán. Mientras subes la colina bien despacio y sin afán, yo te espero en la cima con todo listo para cenar. Está bien, amiga, niña, muchas gracias por esperar. Dame tiempo que en un rato nos volveremos a encontrar. Cada quien a su ritmo, cada cosa a su tiempo. Rápido o lento, al mismo lugar, todos vamos a llegar. Todos vamos a llegar. Todos vamos a llegar. Y miren el siguiente video. Una idea chévere para hacer una tortuguita en la casa. Haz tu bosque encantado. Hacer una tortuga con material reciclado es muy fácil. Todo lo que necesitas es cartulina, una caja de huevos de cartón, unas tijeras, un pincel, un lápiz y pintura verde. Primero recortas una de las cunas de la caja de huevos. Eso nos servirá para hacer el caparazón. Después pones el caparazón sobre un pedazo de cartón y dibujas la cabeza, las patas y la cola. Después retiñes la silueta para que sea más fácil recortarla. Pegas el caparazón al cuerpo y lo pintas de verde. Si quieres, puedes ponerle manchas amarillas. Puedes usar ojos o botones pequeños. ¡Y listo! Haz tu tortuga en casa y mándanos un video. ¡Suscríbete al canal!